Bienvenidos, soy la psicoanalista Elena Trujillo de Grupo Cero y este es su espacio de salud. En esta ocasión quiero hablar con ustedes de los cambios, del crecimiento. Bueno, evidentemente es algo que nos pasa a todos, es imposible ser humano y no ser diferente a sí mismo cada día. Lo que pasa es que ese hecho de que necesariamente somos diferentes y que uno no puede controlar lo que es, sino que es un producto que también a uno mismo le sorprende. Es cierto que hay personas que ponen deseo y trabajo en unas cosas, en unas relaciones o en otras, en unas ideas, en unos proyectos o en otros. Y hay personas que o bien tienen esos deseos pero no ponen ningún trabajo, o bien no definen sus deseos, no se atan a ningún destino, no permanecen en ninguna actividad y evidentemente, aunque uno dé pasos, los pasos pueden ser un tropiezo o pueden no tener una dirección definida. Hay múltiples vidas y múltiples formas de vivir, no todos tenemos que ser iguales. Pero si usted está aquí y yo hoy quiero conversar con ustedes, es por el hecho de que el psicoanálisis es ese espacio para conversar, para cambiar algunas ideas y también para reconocer que la neurosis a veces te pone una venda en los ojos y uno no se da cuenta, no puede percibir con su mirada, con sus prejuicios, su propio crecimiento, sus propios cambios. Eso pasa mucho con los jóvenes o con aquellos que emprenden una actividad artística, profesional, en el estudio mismo. A veces uno siente que ha estudiado mucho y que sin embargo no puede dar cuenta de lo estudiado, no puede explicar nada, como si se escapara todos los conocimientos. Muchos de ustedes seguro que se sienten identificados con esta descripción. Eso es, digamos, los efectos de la neurosis en nosotros. Cuando hablamos de neurosis, y no pretendo que ustedes simplemente con nuestra breve charla puedan adquirir la complejidad de un pensamiento científico, pero tienen que entender que al igual cuando se habla de otros términos médicos, uno rápidamente quiere no tener nada que ver con ese término y que no se refiera a algo que pueda quejarle a uno, pueda afectarle a uno. Cuando hablamos de neurosis o cuando estamos hablando de psicoanálisis, de bienestar, de crecimiento, debemos empezar a dejar de tener tanto miedo. Ese miedo que tenemos es desconocimiento. El psicoanálisis es una ciencia muy joven. Hace apenas 115 años, 120 años, existía un total desconocimiento teórico, conceptual, del funcionamiento del psiquismo humano. Las descripciones eran, eso, descriptivas. No había una capacidad de plantear un método terapéutico de las afecciones psíquicas y poder controlar sus efectos, poder prever sus efectos. No había un sustento teórico que diera cuenta de la complejidad del aparato psíquico. Porque si bien el aparato biológico, la medicina ha hecho grandes avances y tiene un amplio conocimiento, también la medicina reconoce que le queda mucho campo por recorrer, pues para seguir investigando el funcionamiento y las fallas, las enfermedades del aparato orgánico. En el campo psíquico, una ciencia muy joven. Y tenemos la complejidad añadida de que no es un aparato que uno pueda medir con la mirada, que uno pueda ver, que uno pueda atrapar, como uno estaba acostumbrado a hacerlo hasta el año 1900. Freud elabora, produce esos nuevos conceptos que nos van a permitir explicar la salud y explicar también la enfermedad. Por eso la neurosis tiene tratamiento y tiene curación. Lo que no tiene tratamiento es la ignorancia. Por eso hay que psicoanalizarse cuando uno lo necesite, pero también hay que estudiar, también hay que hablar con otras personas, también uno tiene que ponerse en algún proceso para ser diferente a sí mismo. Con esto volvemos al cauce inicial. No se crean que me olvidé de ese compromiso que todos tenemos que tener también, con ese reto, con esa ambición que uno tiene que tener de saber más que mañana, más que ayer y más mañana. En el sentido que si no existiera ese instinto, ese deseo de saber, de conseguir hacer cosas que uno no sabía hacer, no hubiera evolucionado la especie humana. Eso a veces nos causa problemas, porque por un lado no somos capaces de darnos cuenta de nuestro propio progreso y por otro lado a veces tenemos una ambición desmedida en relación con la posibilidad de ser llevada a cabo o con el trabajo que el sujeto está dispuesto a hacer. Ocurre que hay muchos casos donde uno tiene muchas ambiciones, pero uno no sale a la calle, no busca trabajo, no se apunta a ningún curso, no coge ningún libro, no llama a ninguna chica y sin embargo esa persona tiene muchas ambiciones de conseguir una cosa, de vivir el amor. Evidentemente vive inmerso en su estupidez y su enfermedad. Otras personas consiguen muchas cosas y siempre le sabe a poco. Siempre sienten que su exigencia es tanta que no se dan cuenta de los pasos que dan y de las relaciones, de la complejidad, de la vida, que también tiene periodos diferentes, pues que eso pueda tener... que la repercusión que uno tiene de la vida no te la puedes dar tú, te la tiene que dar otro de fuera. El psicoanalista es el interlocutor, el psicoanalista es una escucha, pero una escucha es muy interesante porque no va a escuchar aquello que tú le dices, sino aquello que le dices de otra manera, aquello que no se puede escuchar con los sentidos, sino que es una construcción, es una interpretación, que es ese otro mensaje que viene el paciente a transmitir. Uno es casi como el que interpreta, el que da la posibilidad de que el otro llegue a ese propio mensaje, a ese propio conocimiento sobre lo que desea, sobre lo que se obstaculiza, sobre sus miedos. Es una conversación. No hay que tener miedo a las conversaciones. Las conversaciones producen unión, producen conocimiento, producen reflexión, no producen muerte en las conversaciones, no producen asesinatos, no producen fracasos de las cosas. Cuando uno piensa que por decir algo va a producir todas estas catástrofes, es que uno tiene que psicoanalizarse para hablar de esa exigencia que uno tiene de perfección, como si pensara que las cosas se pueden producir de otra manera. Y no es así. Muchas gracias. Gracias.